Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia. Llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma.